hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo enfoque de facción a nueva facción focus en este caso el primero de muerte que no es ni más ni menos que los fleas intercurs mis niños mimados las cortes con mi carne así que vamos para allá bueno ramos de batalla ramos de batalla ya los hemos visto en warhammer community que son básicamente los mismos que ya había quitando los delirios y otro cambio que hay hay un par de ellos es que la curación de los de los abominables viene por rasgo de batalla que cada abominable se cura en una vez por turno un de tres heridas el otro cambio se hemos perdido los delirios es uno de los cambios y otro el otro cambio es que las unidades que revivimos antes en el libro que estuvimos en la tercera edición al final tercera edición de de joshima nos sacaba la unidad a la mitad pero nos permitía reforzar la ir invocando en miniaturas hasta volver su tamaño original eso ahora ya no pasa es decir que de un modo pues me parece el lógico no el resto sigue igual las facciones las formaciones de batalla que se llaman ahora también cambian obviamente como son tenemos una que es la corte caníbal que es que cada héroe cortes come carne que esté completamente fuera del territorio amigo recibe un punto de hazaña esto es una vez por turno al final del turno vale otra su facción señores de la mansión de la mansión tiene una pasiva que lo que nos hace es que cada vez que levantemos un siervo un caballero levantemos uno adicional no está mal después tenemos la patria necrófaga que es la cristiana warhammer community que básicamente es que dos unidades de ghouls pegan la una detrás de la otra y por último tenemos el bestiario real que hace que un monstruo con un de seis al tres más ataca primero en tu fase de combate rasgos heroicos recordemos que esto lo pueden llevar cualquier personaje no son no solamente tu general y no puede llevar a los personajes son tenemos el capataz cruel que hace que cada que un una unidad familiar completamente a 12 o menos use arengar pues tira tres dados adicionales la locura fortalece o sea otra pasiva que es más dos a la salud y además una salvaguarda de 5 mientras este héroe tenga seis puntos de hazaña nobles y el último rasgo heroico otra pasiva salvaje sin razón hace que si esta unidad tiene menos de seis puntos de hazaña nobles sus armas de combate tienen crítico mortal pues oye pues puede estar bien arte matos de poder tenemos el primero que es una vez por batalla se llaman corazón del gargante lo que hace es que si esta unidad está trabada tiene sumas 1 la tributo ataques de armas de combate y no se especifica que también afecta a la montura del acompañante vale pues esto es pues para un walking entre rojas básicamente otra sería la guirnala lúgubre es una pasiva que resta 2 al control de enemigos a 12 de esta unidad y la última una otra pasiva vestiduras oxysas es que si esta unidad no es un sacerdote pues le da sacerdote de nivel 1 y si ya lo era le suma 1 a las tiradas de gán de cántico y no se especifica que esta si esta unidad es un mago no puede lanzar hechizos y pegarías lo bueno de esto a diferencia del libro anterior es que esta mejora se la podemos dar pues a nuestra gente no hace falta que sea un cortesano a cualquiera hechizos como siempre el primer hechizo sin límite de dificultad 6 es transformación desquiciada más dos a mover y más uno para abrir a mele un hechizo muy bueno el siguiente hechizo me asma de locura es básicamente igual que en el libro anterior tiramos 7 dados y sacamos dos dobles dos o más dados tiene mismo valor hace una mortal si son tres o más le restas uno impactar y son cuatro más le resta uno a salir se van acumulando los efectos vale no me gusta pero bueno a lo mejor en algún momento no sobran hechizos que lanzar y podemos lanzar este y el otro es el festín de carne está bastante bien dificultades 6 elegimos un objetivo a 18 pulgadas le hacemos 1 de 3 mortales y a continuación elegimos una unidad de infantería de cortes come carne a 6 pulgadas y por cada daño asignado al blanco podemos lograr una miniatura esta unidad que pasa que tal y como viene redactado haces una mortal y puedes levantar un caballero un horror o flyer por ejemplo o sea que veremos a ver si no lo va que está bastante bien las plegarias tampoco están nada mal tenemos una sin límite la primera dificultad 5 que lo que nos hace es que hasta el inicio de tu siguiente turno cada vez que una miniatura en la unidad blanco mora el blanco tienes a 18 pulgadas curas uno a una unidad cortes come carne trabada con ese blanco y si la tirada del cántico fue de 10 o más se cura un de tres pues puede estar bastante menos sobre todo para mantener a bichos grandes vivos otra plegaria a favor del rey destino dificultad de 5 lo que nos hace es que cada vez elegimos un enemigo a 18 pulgadas y que hace una miniatura esa unidad muera el héroe que elegimos también gana un punto de hazaña y si la tirada del cántico fue 10 o más todos los héroes a 18 ganan un punto de hazaña está bien la convicción cadavérica dificultad de 5 es la salvaguarda de 5 lo bueno es que si lo lanzamos con una plegaria cosa con un 10 o más en lugar de elegir una unidad es como un aura de 12 pulgados como ahora no es una hora de 12 pulgadas porque esté completamente a 12 de completamente 12 no completamente a 18 del del blanco les das a la guarda de 5 está muy muy bien la verdad luego el cálido során se invoca con un 6 la barricada cadavérica con un 5 y la galopada cadáver con un 7 todos estos hechizos se despliegan completamente a 12 y no mentira el cálido során completamente a 12 en la barricada completamente a 18 y la galopada completamente a 9 y además de nuevo del enemigo vale cuáles con los bueno nada se está en primer war scroll con las claves y cortes con mi carne que ya lo hemos visto como cosa curiosa pues tener en cuenta como en cualquier libro de muerte que por ejemplo una gas podría revivir del tirón automáticamente una vez por batalla pues seis horrores de la cripta o seis murciélagos por ejemplo no usarán no usarán creo que se vio en warhammer community es básicamente igual que el que teníamos en aus 3 lo que cambia es que antes restaba coraje para hacer pegar último y ahora en lugar de eso toma hasta tres blancos pues que esté trabados es mejor plantas era una pulgada y si te haces una tirada y si superas el control de esas unidades pegar últimas es muy bueno y sigue teniendo el mismo efecto de que mientras tenga seis puntos de hazaña afecta todo a 24 en lugar de 12 al conservar los delirios usorán que se han quitado raso de batalla pues esto hace para mí que se vuelvan un centerpiece muy muy interesante en casi un más me parece una unidad muy buena además el coste es muy parecido el hechizo es básicamente el mismo el rey micrófago abominable en espíritu error real o sea el gulking en terror haze es el mismo lo que cambia es que tiene 16 heridas no sé si en este libro anterior tenía 16 ya o 14 9 12 en lugar de 14 esa es la pena es mago de nivel 1 y lo que tiene interesante bueno cambia el disparo el disparo ahora es un disparo 10 pulgadas al 4 2 rendos daño de 6 lo bueno que da igual el tipo de objetivo no lo que tiene interesante este terror tiene sigue haciendo las mortales exactamente igual tenemos que cambiarse pero no ha cambiado y lo bueno es que el gulking en el dragón básicamente el mismo perfil de combate el disparo es un de 6 a 10 pulgadas a los 4 reno 1 daño 3 lo que tiene el gulking en dragón es que todo lo que está los monstruos a 12 pulgadas de él pueden cargar aunque hayan corrido está muy guay y luego la acometida monstruosa elige según blanco como blanco unidad trabada y tiras un de 6 si supera su control le niegas a utilizar órdenes de mandos como un rugido no está muy bien el gran juego gormen sigue exactamente igual el único cambio es que el más uno al daño no afecta armas de disparo son normalmente armas de combate habían convencido y que se me ha ocurrido en el de aprobarlo por los flyers el guardián segmento minable el gore guarden es muy parecido lo que cambia en el gore guarden es que el hechizo que tenía ahora es una habilidad que hace automáticamente se es mucho mejor si no está trabado elige a dos unidades de desolladores o de caballeros morguez en cualquier combinación completamente a 12 y los 12 de él está muy bien qué es lo que pierde que no puedes meterlo a él y una unidad en de resas la diferencia pero por contra gana esto es automático el heraldo pergamédula el mar oscuro herald ya lo hemos visto es una mejora respecto al que estaba antes porque ahora es al tres más y tú eliges el efecto o mira o ataco yo primero con el coste de trabajo o te infecto está muy muy bien y no es visible esta zona de combate de tres miniaturas es bastante fácil además está muy muy bien los caballeros morguez o morguez nights son muy parecidos son básicamente lo mismo dos ataques al 34 en uno daño uno daño dos a la carga es constituyendo un hall humor y la montura 343 en uno daño dos muy bien se pueden retirar y cargar sólo mantienen y no sufren mortales a retirarse y las mortales cambia simplemente al 2 más un de tres mortales tengo que tres mortílagos que 18 la guardia de la cripta también hemos visto un warhammer community en la mientras un héroe come carne esté en su en su zona de combate el héroe y la unidad tiene salvaguarda de 5 pero de contrario tendrán salvaguarda de 6 la grip war si hacen heridas a alguien esa unidad no puede utilizar órdenes hasta tu siguiente turno y pegar impactan y en un punto peor pero ganar un ataque a 3-4-4-1 daño está bien lo que pasa que a lo mejor en lugar de ser unos pegones pues vas a querer más para apoyar tus héroes el bar wolf el bar wolf cambia ligeramente ahora salva un punto peor salva el 5 en lugar del 4 sigue siendo las mismas heridas sigue poniendo en una escenografía como si volase y se sigue curando y pudiéndose retirar se ha matado miniaturas al final de cualquier turno que es lo que cambia que antes tenía cinco ataques y uno y ahora tiene siete ataques directamente impacta peor al 43 en lugar del 33 pero tiene antifantería uno tendría rendos contra infantería que antes era en uno y otro arma rendos también tiene antifantería sería en tres contra infantería se apega bastante bien a la infantería la diferencia es que antes elegía es un blanco de infantería ganabas dos ataques arriba y dos abajo se pondría en el 7 y 3 si mal no recuerdo pues ahora vas a tener siempre siete arriba y uno abajo da igual que se infantería que se muestra lo que sea no está muy bien además hay infantería de tres y cuatro heridas que antes solamente afectaba a infantería de dos heridas o menos o sea que está muy bien el bargo el cardenal mejora es un sacerdote de nivel 1 y lo bueno que tiene es que como no tenemos la acción heroica ahora de ganar puntos de hazaña ahora lo hace este señor elige un héroe completamente a 12 y al 2 más ganan de 3 puntos de hazaña está muy bien el decapitado real el nuevo héroe necrófago es exactamente igual pega él luego pega la unidad y que a 5 más y ha dañado a un héroe lo mata no el archi regente abominable se lleva un par de nerfeos lógico sube de precio un poquito pierde una herida o sea son 6 heridas hablando a 5 en lugar de 7 salvando al 4 sigue siendo mago de nivel 2 pega exactamente igual y luego le cambia el hechizo es muy parecido es dificultad de 6 la diferencia es que ahora es la primera unidad de cortes con mi carne que es situada en la fase de movimiento se mueve un desigualmente sólo afecta a una unidad situada es ser desplegada vales y vienen en el reglamento en español en vez de setup de situada que eso que cambia aquí pues que tú antes y salidas del torno también te podrías poner una serie de gente no ahora otro nada más funciona distinto se afectaría una unidad que va a ser pues la unidad que es ese turno lo normal o sea que aunque cambia básicamente es lo mismo lo bueno que ahora se afecta a los guarden al teleport que hace con el guarden con la una unidad ellos se moverían un deseo que antes no funcionaba con ellos pues ahora sí o sea que las que entra por las que sale más de hecho yo diría que es mejor el hechizo y la habilidad que tiene el mayor no es feo bien aquí antes levantaba una unidad de siervos a 18 o de caballeros a 18 levantaba o un caballero o tres siervos ahora lo hace al tres más ya unidades completamente a 12 en lugar de a 18 y más que antes no era completamente esa es el rango cambia muchísimo sigue siendo muy bueno obviamente el rey necrófago dominable el gulkin es muy parecido a cómo estaba en el en este último libro que casi nadie lo ha visto que es que tiene más uno al daño contra contra héroes siempre y cuando le pegue todo a un héroe y que se cargando pega primero pues cinco ataques al tercer en uno dañados que pueden ser daño en tres contra héroes y atacando primero pues voy a ver si sería salvando el 5 el cortesano infernal es exactamente igual en los mismos perfiles de combate y de disparo y se hace daño coge de hecho el rango aumenta antes era completamente a nueve ahora es completamente a 12 que le suma uno al daño del disparo de los desolladores de los flyers o sea que esta es un poquito mejor lo mismo que el hunter en el cortesano acechador de la cripta porque es mejor ahora el hunter creo que pega igual 50 que sea 43 rendos daño 3 si sería salvando a 5 de salvado al 4 igual que el igual que el infierno hasta ahora si es el 5 este mueve 7 y el infierno mueve 12 lo que tiene mejor ahora es que pega él y después una unidad de horrores que estén en su zona de combate no tiene que estar walling 9 completamente a 9 como antes no no mire simplemente con que esté a menos de 3 y ya está y además los horrores pegarían con un más uno impactar lo cual se agradece mucho en una unidad que ya impacta al 4 de base no que además si tuvieras algún negativo a impactar pues entre más un impactar del hunter y un comand lo anular es seguir despegando a 3 está muy bien los desayunadores de la cripta los flyers son exactamente iguales y siguen teniendo el teleport el mismo perfil de disparo el mismo perfil de combate se van a 5 también la salvación se han peorado en general la única diferencia es que como ahora no hay cola que no tienen un más uno a ir contra colajes bajos no no esa regla pues se ha obviado al 4-3 dispara los horrores de la cripta aquí hay un par de cambios siguen sumando uno al ren si están completamente a 18 perdón completamente a 12 de un cortesano o abominable antes era 18 de un abominable y al 9 de un cortesano o sea que han hecho una media entre las dos prácticamente no es muy parecido es fácil que estén completamente a 12 de un cortesano o de un abominable debía ser lo normal si con un de 300 fase de eres una cambiado y lo que ha cambiado es que ya no hacen más uno al daño con los ises al herir en cambio lo que hacen es que su arma tiene el pertene de habilidad heridas automáticas es decir cada seis para impactar y el automáticamente lo cual pues oye no es lo mismo es un pequeño en el feo al daño pero no está mal quizás se podría probar a combar lo tanto al como los flyers o con agua cualquier unidad con el juego or main para conseguir más o no al daño aunque depende ya que te muera un un abominable no va a ser lo más fácil yo creo no pero bueno creo que los horrores que se han subido además muy poco los puntos creo que están razonablemente bien son seis por lo tanto aguantan menos pero recordemos que todo el mundo se va a poder reforzar una vez y no dos y que el daño ha bajado así que posiblemente su resistencia han de parecida los necrófagos son prácticamente el mismo el mismo perfil de ataque siguiente no más ahora como sorores completamente a 12 el único que cambia es que ya no auto yeren al 5 si son 20 o más mantienen auto herir pero al 6 como habilidad de arma el dragón zombie lo hemos visto en warhammer community que sigue teniendo el de r el perfil de disparo de combate es igual que el dragón del gullkin y lo que tiene es la acción monstruosa que sal 3 más se puede mover 2 de 6 y hacer un de tres mortales a una unidad que ha sobrevolado no está bien el terror gays como decía sigue haciendo mortales al 6 es el mismo perfil tiene seis ataques de los espolones en lugar de cinco que tenía en el último libro si mal no recuerdo de hecho debe decir que tanto el terror como el dragón mejoran porque ya impactaban a cuatro antes y ahora lo que mejoran es que hieren al 2 en lugar de al 3 como antes y la otra habilidad que tiene el terror gays normal es que eliges en la fase de combate a una unidad de infantería trabada tiras un de 6 por cada miniatura y haces un total por cada 6 si asignas tres o más daños al blanco por estabilidad y le gastas uno para impactar los fustigabestias reales también conocidos como los monos pues se llevan un merfe y yo no pasan de ser algo que os querrías para pegar mucho a simplemente tener un rol anti monstruos y hasta más defensivo que otra cosa son tres ataques al 4-4 skin rendaño 1 tendrían 1 contra bestias y contra monstruos en 6 pulgadas una herida salvando al 6 ya no hay unos que tengan dos heridas otros que tengan tres toda la unidad tiene una herida y lo que tienen es que niegan acometidas las habilidades de asociaciones monstruosas por así decirlo está muy bien y que resta uno al daño de monstruos y de bestias también ahora vale bestias por ejemplo pues los fiens de slanes las bestias de nurle o los garrapatos por ejemplo y también tiene que coger una unidad con la que esté trabada tiras un de 3 y con dos más haces mortales sumando uno a las mortales si las hicieras si el blanco son monstruos o bestias y ahora además también de fustiga bestias los monos como todas las pandas de warcry no se pueden reforzar y ya con esto llegamos a los hechizos a los endless spell bueno ahora hay unas semanas sin manifestaciones no la galopada cada vez no está nada mal 10 días salvando a 5 con salvaguarda de 6 movimiento 12 son 10 ataques a 5-3 sin rendaño 1 eso es anecdótico que es lo gracioso que después de moverse la manifestación que puede atravesar miniaturas y pasar por zonas de combate pero no termina trabada tomas como blanco tres unidades que hayas sobrepasado y al 2-1-3 mortales ya tienen potencia para meter 3 de 3 mortales y no vas a querer cargar con ella porque la verdad que no pegan es ellos o sea que quieras la barricada cadavérica 10 días hablando de 4 dificultades de destierro de 7 en la galopada es de 7 también en lo que hace la barricada es que las unidades enemigas no pueden ni correr ni retirarse mientras en la zona de combate de esta manifestación y además en una unidad enemiga es designada para sobre una habilidad de movimiento mientras está en la zona de combate de luz el movimiento a la mitad el rango baja antes era 6 ahora es 3 pero bueno son gratis tampoco nos podemos quejar y el cáliz y cáliz ahora viene a ser una tremenda básicamente sería sabrándose con salvaguarda con salvaguarda de 6 el que es lo que hace ahora que cada vez que una miniatura amiga o una amiga muera a 12 esta manifestación recibe un punto de sangre hasta un máximo de 6 dice esto pinta bien y al final de cualquier turno eliges un blanco cortes con mi carne a 18 o menos completamente y le y sumas los puntos de sangre del manifestación al control de esa unidad tranquilos nadie va a intentar dispensar esta pedazo de a ver puntualmente para robar un objetivo no es una pena el otro está el trono sepulcral la escenografía 10 heridas salvando al 4 en tu fase de héroe si no hay un regente no archi regente regente puedes elegir a un héroe infantería cortes con mi carne a tres o menos para que sea su regente y en ese caso coges a ese héroe y lo colocas elemento escenografía no hay todo chulo el tío colocado en tu fase de movimiento si tienes un regente puedes coger la gente y ponerlo completamente 6 no para para salir de ahí qué es lo que tiene en tu fase de héroe el regente de ese elemento gana un de 3.8 azañas nobles pues no está nada mal verdad y luego como pasiva tiene que el regente que está en el trono no puede utilizar habilidades de movimiento en lugar de medir el alcance desde el regente lo haces desde la escenografía y todo ataque que tengo como blanco al regente tiene que tomar como blanco a la escenografía oye pues está bien porque igual te puedes saber de que te lo maten y si el elemento de terreno es destruido infliges un de tres mortales al regente y lo colocas a tres o menos de este elemento y sin estar trabado esta unidad deja ser el regente como es obvio y si no es posible situar al regente es eliminado o sea te rodean el trono y te lo petan se muere el héroe porque no hay forma de colocarlo normal normalmente vamos a tener forma de colocarlo a tres o menos y nada esto es cortes come carne hemos hecho más o menos rapidito es similar si lleva algún nerfeo obvio porque había cosas que estaban un poco rotillas lo del archirregente era muy ridículo cuando alguien mete 100 si hay gente dos está tres veces es que algo está mal no entonces el nerfeo al subir un poquito el coste y empeorarle un poquito atributos y demás pues se quedan algo más lógico perdemos los delirios pero usarán mejoran directamente además es de los pocos bichos y unidades o no de los pocos no pero de los agraciados que no pierda salvación que muchas unidades por los abominables pierden un punto de salvación pues oye es verdad que el usuario 2 de 3 que se cura un de 3 pero también tenemos a rally para curarlo no y aunque hayamos perdido el cáliz o sea que hay cosas que mejoran y cosas que empeoran pero teniendo en cuenta que era un libro muy potente y que todo el mundo está perdiendo cosas pues creo que a falta de probarlo se queda bastante bien los puntos no os los puedo decir pero como ya ha dicho en otros vídeos y habéis visto otros vídeos pues las listas pues suben de media pues entre 100 y 300 puntos hay excepciones excepciones y lo haremos otro vídeo pero por ahí se anda la cosa no pasa es una idea así que nada este ha sido el primer vídeo de muerte de las cortes come carne espero que ha gustado si así no voy a dejar un pedazo de like vuestros comentarios puestas dudas lo que sea y el que puede responder responder y de los que no pues obviamente no no así que nada nos seguimos viendo que hay pues eso unos veinte y pico vídeos ahora de inicio hasta la siguiente con la última línea ya tienit el primer y las corte que se 상 없어요 y es independiente con APPXX que devotee a seguirlaz 팬데�員 en la команja realif nebenar para poder